Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com. En este video les voy a hablar acerca de cómo agregar muchísimos contactos a LinkedIn sin que la herramienta te restringa. Recordemos que LinkedIn es una red profesional que nos sirve para varias cosas. Es una red para hacer negocios business to business, es decir, contactamos a profesionales de cierta área, negocios, y podemos enviar una propuesta y está bien, ¿cierto? A diferencia de otras redes como Facebook, no se ve bien de que tú envíes un mensaje, digamos, haciendo alguna propuesta de negocios, fuera de eso la herramienta también te va a bloquear. Entonces, LinkedIn es la herramienta precisamente para realizar eso, ¿sí? Para realizar negocios, para enviar propuestas. Entonces, es importante tener muchísimos contactos porque así vas a poder enviar mensajes a esas personas, vas a también poder contactar y buscar empleo a través de esta área, esta sección de empleos. Entonces, por eso es bueno. Obviamente, lo primero que tienes que hacer es tener un perfil. Seguramente hay muchísimos videos en LinkedIn, en YouTube, donde explican cómo hacer un buen perfil, es decir, que contenga las palabras claves, que tenga unos beneficios o unas razones de por qué deberían de contactarte, que tenga, esas palabras claves estén relacionadas con las personas que tú quieres que te encuentren o cómo quiere que te encuentren, ¿sí? Entonces, es eso. Obviamente, pues, llenando todos los cuadros, toda esta información seguramente la vas a encontrar en algún otro video por ahí. En el video se trata, es de cómo generar bastantes contactos a través de esta herramienta. Y, bueno, pues, entonces, una vez tengas los contactos, pues, entonces ya enviarás una propuesta, es decir, hola, ¿qué tal? Me presento, me dedico a tal cosa. Y mi recomendación es que lleves a una landing page donde amplíes la información, ¿cierto? Obviamente, pues, sin acosar, sino con propuestas de valor a personas que realmente lo necesitan, ¿sí? Es la manera en que... Porque si no, pues, entonces alguien te va a poder decir que te va a denunciar por acoso, ¿cierto? Entonces, ten mucho cuidado con eso. Entonces, vamos directamente a lo que estamos hablando, que es hacer este ejercicio de inicio donde dice mi red, te va a aparecer algo así como esto, te van a sugerir unos contactos. Entonces, primero te van a sugerir contactos muy relacionados con tu área, empiezas a agregar y listo, ¿cierto? Creo que es entre 120 a 130 que puedes agregar personas diarias, ¿sí? Entonces, o como límite de contactos, ¿sí? Como límite de contactos, entonces, o invitaciones enviadas, sigues agregando hasta calcular que tienes una 130. Considero que no es buena idea que de pronto te llenes de muchos... Que aparezca ese mensaje de que ya no puedes enviar contactos, ¿sí? No puedes enviar solicitudes. Entonces, simplemente lo dejas, calculas de que antes de que te vaya a aparecer ese mensaje, pues envías las invitaciones. Obviamente, esto tiene que... Tiene que ser un trabajo, un trabajo ordenado, diario. No es hacer por hacer, sino que si lo que lo vas a hacer, pues entonces hazlo con conciencia. Entonces, una vez has enviado esas 120 y algo invitaciones, te vienes otra vez a mi red, te vienes a gestionar. Lo bueno de esta herramienta es que vas a poder tener acceso al teléfono, ¿sí? El móvil de la persona, al correo electrónico, puedes enviar correos. Entonces, a través de la misma herramienta, y van a llegar a la bandeja de entrada del Hotmail, ¿sí? O del Gmail. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta, entonces una vez tengas ese ciento y pico de invitaciones enviadas, al otro día, o sea, los envías en la mañana, para que a lo largo del día vayan aceptando, y ya al otro día, pues las personas que no te aceptaron, las retiras, ¿sí? ¿Por qué hago esa recomendación? Porque es bueno tener dentro de los contactos personas que están activas en la red de LinkedIn, ¿sí? Son personas que entran todos los días a LinkedIn, ven la invitación y la aceptan, ¿sí? Si pasan, por ejemplo, dos o tres días, y la persona no te aceptaba, es una persona que no vive activa en LinkedIn, de vez en cuando, entonces el mensaje que le vayas a enviar no le va a poner atención, entonces es eso. O, si de pronto no te aceptan, es porque no están con la intención de hacer contactos, ¿sí? No están con la intención de hacer contactos, de hacer crecer una red profesional, de hacer negocios, entonces, o simplemente dicen, pues, voy a dejar esperando a tal persona tantos días, sí que menos, ¿cierto? Entonces, es eso. Es eso porque es que esta red está hecha para hacer contactos, hablar, generar negocios, y, bueno, pues esa es la idea. Entonces, vienes y empiezas a retirar los que tengan más de uno o dos días sin aceptar la invitación, simplemente le das así, y, tin, 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 empiezas a retirar, hasta dejar en blanco, de tal manera que, no se acumule esto, la red LinkedIn no vea que, no llegues como a un límite, creo que son mil contactos que puedes aquí llegar, ¿cierto? Ya después para borrar mil personas, pues va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, mi invitación es que hagas esa labor todos los días, si es que quieres utilizar LinkedIn, obviamente, como una red para hacer negocios y generar nuevos contactos. Eso, simplemente si tienes ese objetivo. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video.